Buenas tardes señores, vamos a ir a buscar unos charcos aquí sobre el río Y papá Buenas tardes señores, aquí andamos otra vez pesca con el Chori En honor a mi papá que andamos otra vez otro día más en la pesca, allá anda el Chapulín más para enfrente Una de arriba de la montañita, chequense nomás Un escalador Ahí está señores, ahí viene una, ahí viene una, ahí viene una La primera, eso, está medianita Se dice que la primera nunca se deja ir Ah sí, pero está perrona ahí nomás señores Primera en la frente, vamos aquí lo vineando yo el Chapulín Nos olvidaron las lombrices Hey, cómo ven señores, no, no lo puedo creer, nos olvidaron unas lombrices Ya andamos aquí, ya bien campantes, ya me gustó con los anzuelos ya puestos y todo Y las lombrices, pues sabe quién las traerá Bueno, puro plástico hoy señores, vamos a andarlo vineando, a ver qué sacamos Ahí seguimos Ahí está, ánimo A ver Roman, qué picó Hey, yo agarraste la tuya Como no Sákate nomás, eh A ver Aquí entran las hierbas Ya vi por qué Hugo está saque y saque No, no, no Ahí está, mira ¿Cómo ven? Ahí están las tilapias Ahí está, bueno Ahí está saque y saque tilapias, pero por eso, miren Ya nomás vayan a ver mira nada más como viene ahí viene ahí viene ahí está ahí está otra señores otra otra lovinita están más o menos si puro cangrejito ya se lo echaron completo ahí está ahí está vamos a seguirle a ver Roman a ver si la ves y la miras ahí viene ahí viene otra lovinita señores chequense nomás están saliendo pura lovinita el día de hoy el día de la de loviniar pues es que como no hay hombres que se nos olvidaron a todos según eso todos contamos de que el otro iba a traer y si no el otro y si no el otro y al final la hija no le hace aquí chequense estamos usando grejitos y es la es lo efectivo aquí para las lovinas al parecer porque siguen saliendo ahí está señores ánimo ahí dedicado a todos ustedes gracias esperemos que no está bajito todo ay pura hierba si edad no siente nada ahí viene el agua ahí vienen los relampagos a ver si nos agarra el agua nada ¿está buena la aterralla? está buena en cuanto veas que todo esté bueno el tiro no te vas a ir muy allá porque te sumes y entonces yo sí está andonón aquí Hugo de ahí para allá no te digo que una vez se me atoró la atarraya no sé por qué parte pero como tres me atoró y paraban un paro y todavía no alcanzaban está más difícil la tirada adentro no sé que tenga pero es más difícil ahí viene una de las que se comen las patitas de los cangrejos son las que se están arrancando las patitas de los cangrejos bueno pues algo salgo ya ya pues ya están salgan las igual chiquitos van para van para atrás ahí se va ahí va ahora perdí eso ya te vas ya te vas enseñando poco a poco un tilapito tilapión no era nada falsa alarma a ver si te traes un cocodrilo puro sácate ahí está señores salió una una disquera ahorita el terrellazo que adentro el chapo está buena chulada señores está perrona aquí aquí si se ve más o menos está bien bajito verdad está siendo de noche señores nos venimos un poco tardecillo porque andamos ahí trabajando y pues nos dio la locura venir a pescar pero ahí salieron unas cuantas lovinas hoy era día de loviniar y sí fíjalo más que pues las ganas de atarrayar nunca se nos quitan entonces hay que escalarle ya salieron unas dos ahí una muy chiquita ya la regresamos y la otra está buena está gordita disquera pero oigan nomás los truenos eso es todo chapo ahí viene el agua y no nomás el agua dice el chapo dice que no nomás el agua y eso es de las buenas chapulín se las encontró el chapo señores esa está esa disquera está como la que sacaste ahorita está un poquito más pero ahí está más pero oigan señores ay nomás esa está perrón salió una buena salió una perrona dedicado a todos ustedes ahí señores hay saludos a la esposa del zorrillo a sus nietos también a Fausto a Dani saludos a todos ahí fue todos los que me venden desde la República Dominicana también y aquí en chapo los ríos ahí está señores vamos a seguirle si está buena aquí como que logramos de ansolear vamos a dejar ver el lugar si allá estamos sacando pura lovina aquí están las tilapias sabes que la ayuda del chapo que ya se le enredó más creo es que estaba enjuagando el pescado creo que tú me cachetaba chapulín casi me cacheteaba mira nomás señores nos vamos vamos a mojar dice Hugo me bañaste ocho días no pues ya nos tocaba mira nomás que chulada señores perrón ahí está como le encantaba mi jefe la pura lluvia todo verde chequense nomás ahí viene Arturo a ver que trae por allá no ahí dejó unas ahorita unas lovinas están buenas creo que más o menos ahí donde estás tú ahorita las que sacó yo creo que ya nos vamos ir viendo porque ya nos está espantando la aguita este fue una mi modo si es la pesca señores a veces uno saca a veces uno no pero está divertido ahorita andamos ahí echando buena competencia y si sacamos bastantes lovinitas ahí les encargo también el canal de Hugo de detección a ver que sacamos pues que detección ahí les encargo ahí también grabó un buen unos buenos videos Hugo hace ratillo para que los vean para que vean los brincotes que se echan las lovinas ahí está señores vamos a seguirle ahí el chapu va a aventar unos 3 terrellazos yo creo que nos vamos a ir porque ya ya me está dando miedo que creen señores ya nos sigamos yendo y el chapu dice que que le encantado que le encantó los terrellazos de acá ahí trae 2 desde aquí se ven 2 un oletito un oletito ya para irnos el último terrellazos señores el último porque ya llegó el agua vámonos vámonos ya nos dimos cuenta donde estamos pescados señores ahí para la otra ahí sacamos más y ahora si no se nos olvidan otra vez las lombrices pero ahí está ahí dedicado para todos ustedes este paisaje chulo los lámpagos la lluvia ahí está y era nomás bueno muchas gracias a todos ahí recuerden de darle like y de suscribirse y pues ahí les ahí pues muchas gracias a todos por seguir viendo el canal el otro día creo que duramos como unas dos semanas que no subíamos pero es que andaba medio enfermo el cobillo pero ya andamos al 100 entonces vamos a seguirle aquí a la pesca que es lo que nos encanta la herencia lo que nos dejó mi papá la pesca que más queremos verdad ahí está y las amistades que gracias a él nos conocimos todos con las amistades yo creo que nos conocimos como 40 canijos ahí en la pura pesca gracias a mi papá pero ahí está señores ánimo ya nos vamos yendo ya nos encontramos Arturo andaba perdido pero ya andamos ahí está yo voy a sacar para el caldo ahí está ahí está ahí que más quieres ¿dónde está? ahí está miren señores más ahí ya para despedirnos vamos a enseñarle las lobinas que sacó aquí Arturo están perronas que nomás esa de kilito miren nomás perronas ahí está ánimo saludos a todos dos tiros seguiditos no pues ya ya vimos donde es ya para venir para la otra ¿verdad? el tiro que aventé ahorita pero no lo da miren nomás pues no me muevo ven no por ahí está bien tú bueno a uno del tumbo ahí le pegamos ahorita ahí le pegamos ahorita le necesitamos la presa me le ha comido gran para ahí ahí está vámonos nos ganó el agua señores caímos en el agua ya nos bañamos bien machín fíjense nomás el aguacero ni modo así es buenas tardes señores aquí otra vez pescando aquí pesca con el Chori aquí andamos en Nito nos encontramos en Chapolin allá creo que anda el pelón también también aquí nos acompaña Arturo Brian Enrique Hugo salió un poquito más para allá para calarle pero apenas llegamos y nos vamos a ir viendo a ver si sacamos hoy vamos a alovinear a ver si si jalan con el plastiquito ahí se siente uno que otro es tirón a ver Román échala para afuera estaba alovineando pero no quería salir nada dije nada pues vamos a sacar tilapias y luego le voy a ir a la primera alzadita oh está chula está buena para el disco está buena para el disquito ¿qué más quieres? ¿qué es esta gordita? bueno estoy sacando de estas ya que las alovinas no quieren cooperar a eso sí ahí está ánimo ok está valido señores ahí sacó otra acá caray creo que la sacaste dormida está medio volteada está agarrada acá de un lado ah que caray ahí está señores sacó otra el nito está buena está está disquera mira más qué chula señores hace ratito llovió aquí dice el chapulín y el pelón que llegaron antes que nosotros yo sí les tocó un aguacero pero perrón digo el pelón que ya tenía rato que no se bañaba y híjole se puso se puso chido pero ya ahorita que llegamos fíjense nomás qué chula la vista ahí dedicada para todos ustedes muchas gracias si va a decir ahí voy a poner como un correo electrónico en los comentarios ahí por quien guste compartir videos de pesca y quiera que la gente los vea o lo que sea pues ahí ahí los vamos subiendo y ahí para para ir viendo las experiencias de todos ¿verdad? ahí estamos señores vamos a seguirle ahí tenemos otra señores chéquense híjole parece que está buena vamos a ver si no se nos va miren nomás ahí viene este ya sacó otra y aquí miren nomás cómo hijas está perrón ahí viene vamos a ver chéquense este está perrón miren nomás ya está este listo sacó otra igual chéquense nomás está gordita hija de su madre está chula vamos a ver siguen saliendo de esta señores ánimo ahorita y como que ya empezó a picar más china acá señores ya trae otra ya trae otra acá compadre ¿qué es? una tilapia no ¿qué es? no no como quiera anda bravo ahí está ánimo dice Nito que ha traído una perrona vamos a ver andaba picando acá y dice ándale ándale ahí va ahí va señores esa está buena creo que usted va a ir Nito sacó un lazo se va muy rácido cálale con lombriz Arturo con lombriz estamos saca y saca y ahorita Nito mire la que sacó ahorita ¿cuánto es? como un kilo y medio dos kilos por ahí como un kilito y medio espera ahorita te la presumo es puro saltadero mire nomás perrona ahí está creo que me voy a regresar aquí otra vez he empezado a picar aquí con itiner nomás ahí la lleva otra otra pal disco otra pal disco pal dore dore pa que chille no es pa que chille el disco no es pa que chille no, ya nos viene a acompañar aquí Enrique ya vio que las lobinas no quieren pedo no, aquí está bien perrón ahí donde está Arturo ahí es donde estaba yo estaba picando machino no es que por terco me fui para allá solo para acá ahí está una de buenas oh elito mira mira agarró no hombre doblete señores aquí con ito déjame una déjame una mira que chiquita está buena está buena está buena también mira yo creo que ya los voy a correr de mi lugar estamos robando está bien acá anda Hugo anda por allá acá este hombre Arturo Enrique Román acá nos acompaña ahí voy nos acompaña Pelón Chapulín este Larón otro más de Román otro más todavía ni siquiera pongo el otro en el hilo biástico ahí le trae un ahorón pero mira más como estamos todos aquí se reventó el hilo híjole ni modo de pelo échala para afuera échala para afuera de nada está bonita ahí está ya vamos alcanzando a Nito hombre nomás sacó una y dice Nito yo también ahora está bueno el día bueno la tarde ya casi oscurece ya casi es hora luego nos pegan no me muevas no te muevas no te muevas que chulado hoy señores andan peleándose aquí el pelón y Nito por un pescado que se les atoró a los dos pero le ganó Nito otra vez híjole acá andan de malas Nito y queda es hora no si necesitemos el día si ya más ocho días ya es hora y ya aunque no creo que haya otra Nito si si o no si o no si o no mira 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 agua ahí está ahí está no me grabas Nito acá está chiquito a ver dónde viene de mí 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 de buenas y eso que están gorditos y les hace falta la lombriz ahí está muy buena otra otra señores creo que es la que estoy dejando ir a cada rato creo que ya no lo voy a dejar ir ya no lo voy a perdonar chéquense ahí está no es la misma esta madramecilla se acabó lo que se vendía señores ya es hora ya hasta nos dejó ya se fue ya nos dejó ahí está eso es lo que saqué aquí una presita tan bonita así lo más tan disqueras ahí está Nito me ganó hoy mira nomás eso es todo ahí está presúmenlas ahí está no pues ya es todo señores muchas gracias por seguir viendo los videos ahí no olviden suscribirse también aquí al canal de Hugo a ver qué sacamos pesca y detección ahí está lo que Brian sacó también ahí está la rovina si para que vean cómo sacó este Brian estas rovinotas y nomás están perrones ahí está pues ahí está señores ahí nos vamos viendo ánimo